Azeroth, el titán dormido que le da nombre al planeta en el que descansa, ha soportado innumerables batallas a lo largo de su vida. Dioses antiguos del vacío, el ejército demoníaco, la plaga, el rey Examine, a la muerte y otro buen puñado de enemigos que los héroes de Azeroth, los jugadores, han tenido que doblegar si querían mantener a salvo su mundo. Lo que comenzó siendo un planeta ficticio es ahora, para muchos, un segundo hogar al que acudir cuando las obligaciones del día terminan. 15 años de contenido jugable repartido entre 7 expansiones y la fábrica de ideas asentada en California sigue produciendo como el primer día. Pero ahora, lo que nos propone Blizzard con este nuevo producto es olvidar todo lo que habíamos vivido hasta la actualidad y volver al pasado, a esa semilla que germinó en este fenómeno histórico, al comúnmente llamado Vanilla. World of Warcraft Classic es un homenaje a sus 15 años de vida. Un producto que el pueblo llevaba pidiendo desde hace un lustro, pero que la empresa californiana se cerraba en banda en ofrecer. Es la vuelta a aquellos recuerdos que nuestro cerebro se resigna a borrar, incluso ahora que la mayoría de los que jugamos al original somos padres de familia. Una celebración por todo lo alto en la que se quiere demostrar que un videojuego como este puede seguir validando más de una década después. Olvidaros de equipar reliquias a vuestros personajes para subir más rápido, de la función de buscar grupo, de las ayudas visuales para las misiones, de subir puntos de profesión de 5 en 5, de galopar sobre vuestra montura nivel 20 y de prácticamente todas las ayudas que podéis encontrar en Battle of Azeroth. Blizzard ha hecho uso de la ingeniería inversa para meter toda la base de datos del videojuego base, así como el material gráfico en el cliente de World of Warcraft Legion, haciendo que este sea prácticamente igual al original. Datos, que por cierto proceden del parche 1.12 de nombre Drums of War. Esto significa que la propuesta de Classic no es tal, sino que se basa en la última actualización que recibió el juego antes del lanzamiento de la expansión de Burning Crusade. Entre los cambios más notables, se encuentra el aumento a 16 de perjuicios que puede recibir un enemigo, talentos mejorados, equipaciones corregidas, habilidades balanceadas y otras tantas correcciones que recibió el videojuego en sus dos primeros años de recorrido. Así, por ejemplo, el jugador notará que ahora es algo más sencillo subir de nivel o de derrotar jefes de banda como Ragnaros o Onishia. Todo esto cambiará, en teoría, a partir de la mazmorra de la banda Akirak, que se añadirá posteriormente ya que su cercanía con el parche en el que se basa esta versión hará las cosas más difíciles a los jugadores. Para intentar emular lo máximo posible la progresión de contenido de World Warcraft Classic, con respecto a la original, la compañía de Irving ha desarrollado un plan de actualizaciones dividido en seis fases. En ellas se añadirá una nueva mazmorra, la masacre, el sistema de honor y campos de batalla así como las mazmorras de bandas restantes hasta llegar a Naxxramas. Blizzard ha hecho un fantástico trabajo recreando el pasado, aunque lo cierto es que si nos preguntáis si de verdad vamos a revivir la misma experiencia que antaño, la respuesta es no. Los jugadores llegamos a World Warcraft Classic con muchísima información recopilada entre estos 15 años que separan el juego original con Classic. Tanto en guías de clases, tácticas de combate como nuestra propia experiencia, la propuesta que recibimos ahora dista bastante de ser un viaje en el tiempo como muchos esperan. Si el jugador es capaz de manejar sabiamente la información que ha obtenido con el paso de los años, puede disfrutar tanto o más de la vuelta a Azeroth, tal y como esperaba antes de la llegada de a la muerte. Nuestro consejo, tanto si eres nuevo en World Warcraft como si eres un veterano luchador a punto de participar en la Cuarta Guerra de Battle of Azeroth, es que disfrutes de cada aventura, paisaje o mazmorra de World Warcraft Classic. Se trata de una oportunidad única para volver a revivir toda una leyenda en el género de los MMORPG tal y como se concibió en su día. Jurad lealtad hacia vuestro bando favorito, levantad vuestras armas hacia las dos lunas de Azeroth y proclamad sin miedo hacia quien servís. Defenderás a la temida horda o a la noble alianza.